Para ti, que fuiste bella y fuiste buena, para ti, compañera, es mi último poema. Eres el odio que engendré, eres la carne que araña mi piel, eres cobarde como mi miedo, la hipocresía de mi silencio. Eres amarga, profundamente amarga, eres palabra que no me calla. Eres mi playa, eres mi mar, eres mi barca para navegar. Eres mi abrazo, eres mi beso, amante fiel y mi te quiero. Eres mi abrazo, eres mis sueños prohibidos. Eres en invierno mi abrigo. Y a tu cuerpo desnudo, entre mi cuerpo mi orgullo, amor mío, mi amor, mi amante, mi otro Dios. Eres mi playa, eres mi mar, eres mi barca para navegar. Eres mi abrazo, eres mi beso, amante fiel y mi te quiero. La luna, la luna, la La luna, la 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 ! La luna, la 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 ! Gracias.